Y nosotros hemos visto tanto dolor que ya nos podemos quedar callados, ya queremos soluciones ya. Y creemos que movilizando a las comunidades es la manera de hacerlo. Para Julián Nevarón, uno de los miembros de una de las familias más golpeadas por la inseguridad que se vive en el país, la política no resolverá la inseguridad que prive en México. Mira, yo no creo que los problemas que tenemos en el país se pueden resolver con la política. También es así que a nosotros nos mientan la madre y nos acusan de que estamos en contra del presidente. A los Levarón les han asesinado a varios de sus familiares. El caso más reciente fue el acribillamiento a 17 personas el 4 de noviembre cerca de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, donde murieron tres mujeres y seis niños, quedando cuatro más heridos. En entrevista con Otimex, Adrián y Julián Levarón puntualizaron que debe de terminarse con los homicidios dolosos. Están siendo asesinados 100 mexicanos todos los días y nosotros tenemos que asumir una responsabilidad de los ciudadanos para ver cómo vamos a enfrentar este problema. Los números nos están diciendo que esto no se está resolviendo, no es algo personal en contra de nadie. Y la política está diseñada para eso, para dividirnos entre nosotros al grado de que la política nos dio el sistema judicial con el que tenemos el 98% de impunidad en una megaestructura donde se cobran mucho dinero y se le quitan muchos recursos a los mexicanos y los resultados son nada, es basura. Julián Levarón manifestó que se tiene que establecer un plazo determinado para comenzar a observar la reducción del índice delictivo y consideraron que la revocación del mandato es una de las soluciones a la impunidad ante la comisión de estos delitos. Y lo mismo el poder legislativo, no nos dan leyes ni para proteger a los policías que arriesgan su vida para capturar a los delincuentes y después tienen que enfrentarse con que los asesinan a los policías, o sea, ni ellos están a salvo. Nosotros necesitamos construir herramientas ciudadanas porque el voto nomás nos permite darle poder a un funcionario, pero es el mismo, voto no nos sirve para quitarle el poder a nadie. Asimismo, anunciaron que planean hacer una marcha de Cuernavaca-Morelos a la Ciudad de México en enero para pedir vuelva la paz al país, pero aún sin definir la fecha. La Telolco, el Zócalo tal vez, porque más que nada queremos levantar esta conciencia, es nuestro propósito y por eso es poco más larga, puede durar dos, tres días, porque sí queremos que cada municipio levante la voz. Pues tentativamente con Javier Sicilia y ellos vamos a marchar desde Cuernavaca, pero desde Cuernavaca vamos a usar el trayecto para convocar a que en cada municipio la gente se haga de las herramientas locales para ir a quitar a un funcionario de facto si no está cumpliendo con darle seguridad a la comunidad, porque no puede ser que nos prohíban los medios a nosotros de defendernos de estos bastardos que matan mujeres y niños y la autoridad sea incapaz de detenerlos. Si quieren, digo, y si vamos solos, pues vamos solos, pero es un problema que tenemos todos y no podemos permitir que la política nos divida al grado, que no podemos estar los fifís y los chairos y los que no participan en política, los ateos, los católicos y los que no creen en Dios, los mormones y los mormenones y todos los demás, todos tenemos que estar de acuerdo en que la vida es preciosa y nos toca a todos protegerla.